Bienvenidos a otro directo Vamos a seguir con el que estamos radiando Definitivo Edition 2003 Ah si, 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 acá está Estamos exactamente Empezamos donde exactamente nos habíamos quedado Nada En el video anterior Acá voy a morir supongo un buen par de veces ¿Cómo se supone que tengo que escapar acá? ¿Tú crees que te encuentras, la cugla? Obviamente No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Si No te vayas No te vayas Y no meche el maceo Buen malo No te vayas No te vayas Ya te vayas No te vayas No te vayas Ya te vayas ¡No! ¡Ay ay ay! ¡Oh pobre tipo! ¡Ningún pobre tipo! Ese es un problema que termina de entender pero fue... ... fuerte. ¡Oh, Dios! No puedo hacer nada, ¿no? A ver si grabamos el cuárle, 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 nada más. ¿Ahora tengo? Ah, bien, no tengo danos, no tengo bala. ¡Tengo a otro! ¡Se ha ido por ahí abajo! ¿Está muerta? ¡No lo sé! ¡Intrusa! ¡Sabemos que estás aquí! ¡No tienes a dónde ir! ¡Ah, madre! ¡No! 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 Quiero asombrar para afundar, ¿eh? En cámara lenta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Cabuela! ¡Oh, bueno! ¡No! 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 No me haría nada, no lo que crees, seguramente se muestran. ¡Hala, hala, hala! ¡No estoy vigili-me! ¡Eh! ¡Eh! ¿Lo veis encontrado más ahí? ¡No, no, no! ¡Bien! No queda nada, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Ah, lleva! No me quiero dejar, bueno... No me quiero dejar las cosas que me siguen, obviamente. No me puedo poner a buscar todo y cada uno de los tesoros. No lo voy a hacer, de hecho. Ya, porque... Un teléfono sin batería... Siempre la misma mierda. ¡Eh! ¿Otro buque cisterna? Nah, parecía uno de esos barcos de investigación. ¿Dónde tendrá cosas valiosas? Pronto lo sabremos. Lo estamos remolcando ahora mismo. Facha que si mato a uno... ...el otro, obviamente, me va a aparecer. Joder, tío. No sé. Casi es mejor para ellos morir ahora. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo? ¡Eh! Está bien. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? Sí, amigo. ¿Todo bien? Sí, amigo. ¿Todo bien? Sí, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, no, no. No, no, no. No siento que no tengo calma para pegarte. Y ahora le pego en la cabeza. Bueno, tipo, supongo que son todos los que venían con nosotros. No sé, no sé. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rod. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Muy bien. Muy bien. Dos. Va, va. No. Tengo noticias de la playa hostia. Un pequeño grupo se ha escapado y está en el bosque. Pues igual puede encontrarse en la cataricia. No, ha ido el padre Matías. Ha dicho que no va a irnos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. Igual es otra chica para el mundo. Esta noche sabremos algo más. La fecha del padre Matías. Mira al frente. ¿Qué esperabas? ¿Y qué dice de eso el padre? ¿Qué ha sido eso? Voy a ver qué pasa. ¿Cómo va a luz tirado este? ¿Sí? ¿Está? ¿Ya está? ¿Cómo va a luz tirado este? Ya que estamos, este a medio de paso Ah, y ahí hay otra cosa Ojo, tenés una frutita y otra cosa que tengo Ah, no le doy Bien, si se creen, si se creen ¿Por qué prendería esto? Ah, mira, no se cae Está aquí en alguna parte, encontradla Arriba o muerta Encontradla, es muy conflictiva Vosotros dos, por este lado Perdido Sí, ¿qué onda? ¿Dónde hay que estar aquí? No veo, ¿dónde existe? Ah, oh ¿Qué ha sido esto? ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! ¡Adiós! 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 He bowed escucha estoy a tope si voy a hacer ruidos si te ativo un pesquazo ese no? Uy, acá se me va a dar mal la boca. Mucho. Ah, no sé a qué. A fuerza me tengo que mover. Creo que me va a entender esto. Y, ¿quién es que no me están apurando? Bueno, solito abajo. Ay, ¿verdad? No me diga que ya se avivó. Ay, ¿cómo me llega? ¡Vamos por ella! ¿Por qué llega el F. ¡No la veo! Ay, mi guillo. ¿Qué? ¿Cómo le ve? ¡Corre! 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 ¡Vamos! Cuando naufragamos en la isla, sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. No podíamos construir un refugio y buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiese tratado una mano enorme. Justo cuando el temporal estaba mirando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante nos mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se le veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. Ese es el gran maldito. Cuando me garments, no me la��es de mis barbas. No me la��es. Como ya siempre les digo, me la��es de mis barbas. Como ya siempre les digo, me la��es de mis barbas, lo empujas a las barbas, lo empujas a los beefs. Y espere lo que yo, tanto me voy a en contra de tus barbas. ¿Qué pasa? Estás mostrado con el barco, está escrito ¿Pueden escuchar un poco si notas? ¿Qué le cuenta la computadora? ¿No tienes el cuarto? ¿Está en la PC? ¿Ves? Y no creo que me siga mirando a algún lado Ahí... ¡Rotia, voy! Gracias a Dios que estás vivo Dios, no tiene nada que ver en esto Grave, gravedad Siento que te hayan dejado la pierna así No, no es tan grave como parece ¿Has tenido noticias de los otros? Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba adentro Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla Sí, pero necesitas... necesitas vendas, morfina, antiséptico... La mujer estaba en la mochila Mierda Exacto, ven aquí Así que tengo que ir a la boca del lobo literal... A buscar eso Oh, no... No, 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 no No, 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 no No, no, no No No, no, no Gracias a Dios, está vivo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿qué estoy haciendo? Gracias a Dios, gracias a Dios. 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 Gracias a Dios, gracias a Dios. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. 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 Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. 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 Los lobos me están por hacer Pelota A ver si no hay nada que pueda agarrar acá Para defenderme mejor Supongo que no Ahí Me voy a morir si me caigo Vale ¿Por qué no? Bueno, no puedo equiparme un arma No, a fuerza tengo que entrar, sí Ay, güey Mira, mira toda la cantidad de gente que comieron estos lobos Solo quiero la mochila Nada más Ay, Dios Sí, porque le va a dar la espalda Obviamente que me van a atacar Es obvio Así que No No... No sé cómo, ¿eh? Qué pedo. Ya me lo carneo de paso. Al pobre lobito. Mira la cantidad de gente que comieron los lobos estos. Ahora tengo que volver. Voy. No voy a perder tiempo yendo hasta allá porque no... No tengo, no tengo, no tengo nada para... Pero no sé tampoco qué voy a hacer, o sea, no vale la pena. No quiero tampoco estar perdiendo tiempo, ¿no? A ver. Tengo que ir con el rod este, pero a ver qué onda. Creo que sí llego. Pero vamos acá. Vale. Esas cositas sí me sirven porque luego luego eso cambio... Por habilidades. Así que sí, eso sí me conviene agarrar. ¿Cómo es esto que está acá? ¡No te caigas! Ay, gracias. Un poco te trepes. Ahí está. Vale. Y ahí me volvería. Pero como no puedo trepar... Qué tonto. Estoy perdiendo tiempo. No perdas tiempo, Miguel. Por favor. Por favor. Ahora sí nos vamos. No, no. No. No, no. 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 Chaki, ese pollo. Ya está mi amigo... Río, chico. Vale. Vamos a vendarte. Gracias por ver el video.